Y el símbolo de aplicaciones favoritos, vemos que tiene dos aplicaciones favoritos. En mi opinión, el joven no puede prescindir de las redes sociales. Lo digo porque es necesario que sepa lo que pasa en cada momento y es necesario que tenga seguidores. En mi opinión, lo digo porque este joven se pasa el tiempo navegando. Eso revela que es como que la vida virtual fuera más importante que la vida real. Eso revela que este joven es adicto al móvil y a redes sociales. Para concluir, también revela que es muy peligroso estar en el móvil, en la calle. Lo digo porque puede traer consecuencias. A continuación, me gusta esta fotografía porque puede traer un gran mensaje al mundo entero y más para los jóvenes. Y para terminar, si yo fuera este joven, preferiría la vida real porque es mejor comunicarse físicamente y no detrás de un móvil o de un móvil o de un ordenador. Y gracias a todos. Gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!